De repente el Espíritu Santo viene y enciende una luz dentro de tu corazón Y de repente tú miras y en esa luz Él te muestra el rostro de Jesús Te muestra su mirada, te muestra su santidad, te muestra su hermosura Y tú simplemente lo contemplas y tú comienzas a ser transformado De gloria en gloria, de gloria en gloria en la imagen de Jesucristo Jesús ya derramó su sangre, a través de esa sangre Él estableció un pacto Que te da libertad del pecado, libertad de la condenación, libertad de la maldición, libertad de la enfermedad Y yo vengo simplemente a compartir estas buenas noticias Y lo único que tú tienes que hacer es recibirla por medio de la fe Entonces no miraba nadita con este ojo, solo con este miraba un poquito Cuando yo abrí los ojos yo podía ver esa letra Entonces cuando yo estuve así yo decía Cristo me salto, Cristo me salto Cuatro, dos La pierna se me durmió totalmente y empecé a vomitar Y yo no tengo dolor para nada Tenías miopía y astigmatismo y ahora ves perfectamente Sí ¿Qué dice ahí? Revelación, retiro 2017 Hace 37 años yo sufrí una fractura en mi brazo estierto Sentí que se me acalambró el codo y lo estiré y el dolor se fue Yo tenía un dolor de incendio en mi cabeza que en la boca no soportaba Porque yo no tengo amor Y me dejó mamá una basura en la zona del río Ya puedo ver mamá ¿Puedes verla ahí? Sí ¿Quién te salió? Dios Amén Él cautiva tu corazón y te enamoras de Dios Y tú le dices sí, no por obligación, tú le dices sí porque le amas Porque le amas y la motivación de tu vida se convierte tu amor por Jesucristo Eso es lo que te motiva y nada más Que el Espíritu Santo te dé la revelación del Hijo de Dios Que te dé la revelación de la persona de Jesucristo Y yo sé que si el Espíritu Santo abre los ojos de tu entendimiento Para que tú puedas ver la hermosura de Jesucristo Tu vida va a ser para siempre transformada Vas a encontrar el motivo por el cual existís Es para amarle a Él En San Pedro Sula, Honduras Jesucristo es el Señor ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Gracias por ver!